Hoy el fiscal nacional es designado por los tres poderes del Estado, en consecuencia interviene en el Presidente de la República, se formula una quina propuesta por la excelentísima Corte Suprema y se resuelve la designación por los dos tercios del Senado. Dentro de los actores que corresponde, participen de este proceso de designación, hay algunos, particularmente el Senado, que como cualquier ciudadano deben estar sujetos al control y a la persecución en el caso de que se cometiera algún delito. No obstante, la existencia de un fuero. Lo que hemos hecho es proponer una modificación al artículo 32 de la Constitución para que, en lo sucesivo, una ley regule el mecanismo de nominación del fiscal nacional dentro del contexto de la alta dirección pública y por concurso público. De esta forma, consideramos que es posible evitar de mejor manera las interferencias de carácter político que tienen la nominación de la cabeza del ente persecutor, como es el fiscal nacional. Ayer estuvimos en una reunión de la Comisión de Constitución con el Ministro de Justicia. El Ministro de Justicia adelantó a la Comisión que hoy el Presidente de la República firmaría una indicación sustitutiva a un proyecto que es una iniciativa de un grupo de senadores con el objeto de extender a 30 años el plazo de prescripción. Se le manifestó al Ministro de Justicia que habíamos en la Comisión quienes sosteníamos que no era suficiente el plazo de 30 años, que hay experiencia comparada en el sentido de que los delitos de abusos de sexuales en perjuicio de menores pueden declararse imprescriptibles. Dada la naturaleza del delito, particularmente la naturaleza de la víctima, y lo complejo que resulta, no solo la pesquisa, sino lograr que la víctima verbalice primero y denuncie después el delito que fue cometido en su prejuicio. Nosotros somos partidarios claramente de la imprescriptibilidad, no de la prolongación a 30 años. Y nos alegramos que el Gobierno, a través del Ministro de Justicia, haya señalado ayer, que está disponible para conversar respecto de la declaración de imprescriptibilidad.